¿A dónde vas corazón? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas sin decir adiós? ¿A dónde vas sin explicación? Dejándome llorando aquí. ¿A dónde vas y con quién irás? Estás rompiendo mi corazón. Has traicionado a este fiel amor que yo te di, que yo te di. Dime por qué te vas, dímelo sin piedad. Te pido una razón en nombre de nuestro amor. Yo nunca he llorado por un querer, pero mis lágrimas brotan ya. Y se estremece todo mi ser y sin saber a dónde vas. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Dime por qué te vas, dímelo sin piedad. Te pido una razón en nombre de nuestro amor. Nunca he llorado por un querer, pero mis lágrimas brotan y se estremece todo mi ser y sin saber a dónde va. Dime por qué te vas, dímelo sin piedad. Gracias. 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 Gracias.